¿Cuándo fue la última vez que Valeria Duque hizo el delicioso, el sin respeto? Vale, pose favorita Pues, la verdad, es muy buena Hey, ¿qué está pasando, privadas y parteros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube El día de hoy, con invitarme a la señorita Valeria Duque Un aplauso de medición, por favor, muchísimos aplausos, vale, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien Estamos jugando súper rico, ya llevamos hablando Una hora y 44 minutos, se me extendió eso, te juro, yo pensé que lo íbamos a hacer en dos horas Pero bueno, aquí estamos porque ha pasado un buen ambiente Y hoy es viernes, entonces no importa Hoy es viernes, exactamente, vale El día de hoy, te invité a mi canal de YouTube y te invité a mi programa Porque quiero hacerte una entrevista de preguntas que tal vez en ningún momento de tu vida te han hecho Ni tu familia, ni tus exparejas, ni nadie, mejor dicho, ni nadie Voy a ser el primero en hacerte las preguntas y quiero que contestes con toda la sinceridad el caso Para eso necesito que hagas un juramento, entonces levantas la mano conmigo y dices Juro solemnemente Juro solemnemente En nombre de En nombre de El papacito cosita rica, deliciosa El papacito cosita rica, deliciosa De Daniel De Daniel En decir la verdad En decir la verdad Y nada más que la verdad Y nada más que la verdad Lo juro Ay, juradísimo Que es, pero que no sé qué hora me va a decir Relájate Vamos a hacerlo, señorita Quiero que la primera pregunta es ¿Cómo te gustan los hombres? Y hablo en proyección, metas de vida, físicamente, descríbelo Bueno, vean Un hombre para mí tiene, primero que todo, ser muy seguro de sí mismo Ok Un hombre seguro, un hombre que la tenga clara Ok Un hombre que yo admire porque es trabajador, porque se consigue sus cosas, porque le mete Pues, porque hay hombres que son como muy en su zona de confort, como que, ay, yo no sé Muy cómodos, eso no me gusta Entiendo Me gusta un hombre que me haga reír Todo el tiempo Fundamental Que me haga reír Que me consienta mucho, que yo sienta una protección, o sea, que yo sienta que tengo un hombre a mi lado Era un niño Eres muy consentida de esas que, pues, que todo el tiempo cariñitos y que la runches Pues, no, o sea, sí, pero Melosa Sí, la verdad, soy bien melosa, pues, y soy como romántica, bueno Detallista Sí, muy, demasiado Sí, no Pero sí, o sea, un hombre que sepa tratarme y que me conquiste y se esfuerce por conquistarme y por ganarse su lugar ¿Es complicado conquistar a Valeria? Sí Sí, esto es complicadita Demasiado Incluso mi mejor amiga, Laura Sánchez, ella siempre me dice, amiga, tú eres tan complicada Que yo no sé tú de quién te vas a enamorar O sea, tú eres, yo no sé, yo no te entiendo y yo sí, yo sé O sea, yo a veces la llamo y yo le digo, amiga, tengo una valeriada Y ella sabe que valeriada Despina una valeriada Valeriada es como que, marica, no sabe si sí, si no, un día lo quiero, al otro día ya no lo quiero O sea, es tan complicado Pero en realidad cuando me enamoro, soy la más entregada, la mejor novia del mundo O sea, yo soy, pues es difícil, pero se puede Bueno, físicamente Pues, o sea, físicamente la verdad, para mí lo físico pasa a un segundo plano En serio, a Valeria, ojo, le estás dando y le estás abriendo las puertas a nosotros los feos Sí, obvio Obvio, pues es que para mí, o sea, un hombre lindo, eso no me dice nada O sea, a mí me dice más la actitud, me dice más su estilo de vida Me dice más muchísimas cosas que ya se las dije Pero bueno, supongamos que mi hombre ideal Primero que todo, pues aunque no me importe mucho eso, pero supongamos Me gustan no tan blancos como yo Más morenitos Pues, yo soy súper blanca, yo nací súper mona Entonces me gusta un poquito más como morenitos ¿Negros o morenitos? No, pues morenitos, canelita Entiendo, entiendo Más grandecitos, más altos Que huelan muy rico, o sea, yo soy súper obsesiva con los olores ¿Tienes una loción específica de un hombre que te mate? ¿Una específicamente? No No, pero... Pero soy súper, o sea, eso a mí me engancha de una Ok Que sea súper aseado, súper, súper, súper aseado Porque yo tengo una obsesión con eso Entonces si mi pareja no tiene eso, vamos a chocar demasiado Entiendo perfectamente Siguiente pregunta Señorita Valeria ¿Cómo hace usted para conquistar a un man? Pues, pero es que no está en mi mente como que tengo que conquistar a este man No, o sea, eso se da, no sé Bueno, el man está intentando conquistarte, pero tú quieres darle pie Ah, bueno, sí, no ¿Cuáles son las señales? Para que el man entienda que le está dando pie Pues, yo creería que más allá del físico Porque el físico es importante en un primer momento, o sea... Todo entra por los ojos Sí, obvio Obviamente, pues, que seas linda y todo eso es muy importante al principio Pero después, si no tienes nada más que ofrecer Ahí se murió Entonces, la verdad, pues, con mis emprendimientos, mi vida, pues, que es más bien ordenada Yo soy juiciosa, porque, pues, todo eso del fitness, tú sabes, que requiere mucho sacrificio, disciplina, todo Entonces, pues, por ese lado, ah, y fuera de eso, yo soy súper, súper familiar O sea, a mí me ponen un plan con mi familia y yo prefiero eso por encima de lo que sea Entonces, yo creo que a cualquier hombre le gusta eso Sí, sí, lo familiar, o sea, para mí es fundamental lo de que una niña sea familiar Sí, yo soy re, re familiar y, bueno, y muy trabajadora Yo creo que eso dice mucho, pues, de uno Situación hipotética, Vale Estás en un avión y ves un tipo, te llama mucho la atención Pues, es una situación hipotética, ojo O sea, es algo imaginario Pero, digamos, es un man que te llamó mucho la atención y dijiste, wow, qué tipazo Quiero llamar la atención del más mínimo que me pida el Instagram, pues, está ¿Cómo hace, Vale, para llamar la atención de ese tipo? Lo miro ¿Todo el tiempo? Lo miro bastante ¿Cómo lo mirarías? Quiero que a la cámara le tire la mirada Me quedo mirándolo y si no entendió, pues, ya ¿Qué tan cierto es el secreto de que si uno cruza miradas con una mujer y la mirada dura más de cuatro segundos? No, o sea, es que no es como de quedarte mirándolo fijamente porque qué incomodidad Pues, a mí me ha pasado eso que de quedarnos mirándolo y uno es como que, pues, también, o sea, algo raro Lo miro de vez en cuando, eso es muy incómodo Es súper incómodo Pero lo miro de vez en cuando que él vea que yo lo estoy mirando y ya Y luego sigo mis cosas, pero luego vuelvo a mirar ¿Te ha pasado? Sí ¿Sí? ¿Sí? Oh, my God Siguiente pregunta, y es ¿Cómo haces para llamar la atención de alguien que te guste? O sea, ya en general, en redes, no sé, tú eres de las que tira historiecitas ahí para que te las respondan No, así No, pues, a ver, yo obviamente pongo mis historias, pues, el que me responda o no Es problema él, pues, pero yo no las pongo para que alguien, ese específico me responda Entiendo Pero obviamente no así si llama la atención 100% Pero, o sea, indiscutiblemente, si tú quieres llamar la atención de alguien, no de likes, cositas, pues Usted da las... O sea, yo no le voy a hablar, pues, pero el like sí se va, obvio ¿Usted escatima en likes o es de las que apoya el contenido de la gente que lo rodea? Por ejemplo, yo tengo un mito urbano y es que a mí me dicen, no, que es que el paisa le da like a todo el mundo Yo le doy like a todo el mundo porque yo considero que es una forma de apoyar lo que está haciendo X o Y en persona Sí, 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 total Entonces, no, que usted... Porque yo le doy like a toda la vieja que sigo, obviamente, porque yo no escatimo en eso y... Pero me gusta, me gusta eso 100% O sea, yo soy de apoyar Que es que ese chimba, eso es independiente de... A mí, sencillamente, me gustó la foto y ya, yo digo que el like no es te quiero comer, te quiero de por vida Sí, no, eso es muy relativo Hay veces que hay unos likes que, obviamente, sí dicen más y más de una mujer Por ejemplo, los hombres son más dados a poner el like Pero, por ejemplo... ¿Cómo es un like coqueto de una mujer? Pues, o sea, por ejemplo, yo apoyo demasiado a mis amigas Entonces, todas las fotos, los videos y todo de ellas tienen mi like Pero a un hombre que de pronto no es ni tan amigo mío o algo así Ajá Sí sería raro un like de Valeria Duque O sea, a mí no me van a tirar los likes o me van a empezar a apoyar a partir de ahora Yo te apoyo full y somos amigos Pero, por ejemplo, un manekis ahí... Tú me estás diciendo en el caso hipotético En el caso hipotético Sí lo he hecho, la verdad, sí lo he hecho Así, un likecito ahí Pero un likecito por ahí que, por ejemplo, que no sea ni tan amigo mío ni nada Y no que solo nos conozcamos y no es normal en su perfil un like mío Puede significar algo Oh my god Obviamente, siempre y cuando, pues, sea un hombre, pues, soltero Y, bueno, yo respeto demasiado, pues, como las otras cosas Yo también soy súper respetuoso en eso Vamos con la siguiente pregunta y es ¿Cuál es la peor manera en la vida de Valeria en la que un hombre ha intentado abordarte o conquistarte? La forma más patética, ridícula de un man No, pues, comprándome ¿Cómo es eso? O sea, como que te doy lo que quieras, no sé Yo, yo, o sea Cuánto quieres, o sea, literal así, súper... Pues eso, obviamente, ya, chao Eso decimos casi todos los hombres Pero si yo fuera vieja y estuviese chimba, ya tendría tres Mercedes Yo sé, todos los hombres dicen eso Todos los hombres dicen eso Y a mí me dicen mucho mis amiguitos gays, por ejemplo Me dicen, pues, Valeria, o sea No, pero... Si yo fuera tuyo, yo sería, mejor dicho, aprovecharía, tim, tim Pero es que, obviamente, es muy diferente Eso es estando en los zapatos de la otra persona Pero, la verdad, eso no es así, pues, y obviamente, pues, los valores, no sé Eso no me entiendan Me gusta eso, me gusta eso Siguiente pregunta, señorita Valeria ¿Coger, matar o casarse o cancelar? Maluma, Raycon y Keane Roldán ¡Oh, my, God! Empezamos duro Qué fuerte Bueno, me caso con Maluma Me cojo a Raycon y mato a Keane Roldán Pero, pues, o sea, nada personal, los tres me caen súper bien Sino que, bueno, pues, no hay otra opción Siguiente pregunta Paisa Matro Carvajal y Jefferson Cosio Mato a Jefferson Cosio No, mírame este vice, por favor, no lo dudes más Me caso contigo ¡Yeah! Sí, ok Me cojo a Mateo Ok, ok, ok Vamos con la siguiente Los tres chicos que estaban contigo en el equipo del desafío Mateo, Beta y Diego, ¿se llamaban? Mateo, Beta y Diego Bueno, me caso con David David, David Me cojo a Diego y mato a Beta ¿Con qué famoso de la parándula nacional? Ay, no, pero ¿por qué nacional? ¿Con qué famoso de la parándula nacional? Usted tendría una noche de pasión Pues, el que sería Bueno, no, no ¡Ay, dígalo! ¡Oh, my God! Pues, pero no sé James Ok, ok Pues, por decir un futbolista Párele, hola ¿A qué famoso de la parándula nacional cancelarías? Ah, llenado calderón Siguiente pregunta 10 ¿Cuál es la palabra que más usas en tu diario vivir y por qué? Pues Pero un pues con tres, con cuatro es Un pues que dura como un minuto ¿Por qué? Porque es una, ¿cómo dijiste ahorita? Una muletilla Una muletilla Una muletilla de nuestro hablado De nuestro léxico total El pues es una muletilla de léxico Párele, hola Vale, yo hice una encuesta a través de mi Instagram Para la people que está viendo el video En mis historias de Instagram Hice una encuesta Donde básicamente hice que te hicieran preguntas Entonces, usted tiene el derecho a escoger dos preguntas Y yo tengo el derecho a escoger dos preguntas Obviamente las cuatro preguntas son para usted ¿A qué edad perdí la virginia? A los 15 No, normal, normal, normal Para nuestra generación es 100% normal Yo sí me demoré el resto No ha llegado la mujer adecuada Es que Carotoro, Laura Sánchez y Sara Orrego Mato a Sara Orrego, me cojo a Carotoro y me caso con Laura Sánchez ¡Obvio! Ok Yo siempre me caso con Laura Siempre me la pones ¿Algún influencer colombiano ha intentado caerte? No nombres Claramente sí ¿Le has copiado algo? ¿No has intentado algo con alguno? No O sea, le copiaste la salidita Vamos a salir No, no ¿No te llaman la atención los influencers? ¿No te gustan? Pues sí, pero Pues no sé Digamos que específicamente ellos de pronto en su momento no Entiendo Pero sí, sí, ajá ¿Cuándo fue la última vez que Valeria Duque hizo el delicioso, el sin respeto? Hace por ahí 20 días Porque terminé con mi novio Ajá, pero eso fue hace un mes, ¿no? Porque estaba haciendo cálculos, nadie te pidió que hicieras Es cierto, nadie me pidió que hiciera cálculos Pero bueno, pues pregunta casual Y la última Para que esto se ponga candente Vale, pose favorita Cuatro Ojo, hey Es una posición complicada, ¿eh? No a la gran mayoría de mujeres casi no les gusta, ¿eh? Prefieren otras Pues, la verdad, es muy buena ¿Vos decís? Yo digo, sí Listo, va Ahora, vale Es el momento de la entrevista donde yo me pongo nervioso Y donde las cosas cambian y los papeles cambian Usted tiene el derecho a hacerme dos preguntas de cualquier índole Y yo estoy obligado a contestarle con toda la sinceridad del mundo Bueno, ahora, ¿cuál es su posición favorita? Uf Uf A mí, mi posición favorita y siempre lo he dicho ha sido Yo acostado y con la chica de espaldas a mí encima mía Siguiente pregunta Next question Uy, Dios mío Siguiente pregunta Esa fue una muy buena respuesta Es una gran respuesta, ¿eh? Gran respuesta De las influencers así como que conocidas O sea, nacionales, pues O sea, por cual tú te mueres Que tú digas como que, escucha, me encanta Desde chiquito me he muerto por Laura Sánchez Desde chiquitico Pero nunca me paró bolas Yo nunca ni siquiera lo intenté tampoco porque, no sé O sea, yo soy muy seguro de mí mismo Pero, no sé, a ella le gustan los chinos otro flow A ella le gustan los chinos otro flow Y yo sé desde chiquito que flow le gusta a ella Entonces Ay, muy bien Entonces como que Me encanta Pero sí, Laura siempre ha sido como un platonic love Ahorita ya, pues ya me muestro Yo no sé Yo creo que yo te hice esa pregunta porque yo sabía cuál era la respuesta Todo el mundo Quería que todos la supieran Todo me he hecho y sabía cuál es la respuesta Ah, ok O sea, que esa no fue una buena pregunta Entonces haga otra, pues Entonces le voy a hacer otra A ver ¿Qué te desinfla de una mujer? Que tú digas como que, parce, esa vieja que Que no haga nada Que no haga nada, ¿cierto? Que sea como ahí tan cómoda Eso me desinflaba mucho Que no tenga proyección Como esas peladas que están esperando que todo se los den Es que, es que vale Uno, o sea, nosotros ya estamos más adultos ¿Sí o qué? Yo a esta altura de la vida Ya no tengo 22 años Ya no tengo 23 años Ya, yo ya mi época de generado, pues De, de, de hacer lo que quisiera Ya la pasé Ya la quemé Y en este momento ya quiero como Como algo para construir Con una peladita que venga y me diga Y me puye Que sea superior que yo en muchísimas cosas Que, que me exija Que, que me cambie la vida Que, que haga un cambio de vida drástico en mí Y eso es lo que yo quiero Una mujer Ya no quiero niñas Ya soy mamada de las niñas Y, y, y sí Quiero establecerme ya Ya soy mamada de andar por ahí ¿Me hago entender? Ajá Entonces sí, me, me desinfla mucho Una peladita que Que esté viviendo la vida apenas ¿Me hago entender? O sea, yo sé que eventualmente Algo va a lograr Y si se lo proponen lo va a lograr Pero que en, que en este momento La vida esté divagando por ahí Y solo viviendo, no No, es que yo creo que A todos nos gusta una persona Que le meta, pues O sea, como que trabaje Que, huepucha Que esté en la jugada Que uno diga Que esté buscando qué hacer Ajá Que se gane sus cosas Lo que os decía Eso es lo que más causa admiración Exacto Para hombres y mujeres Para los dos Eso es Una pelada que yo admire Que diga Uff, parce Y la tuve, eh Tuve una relación muy bonita Donde, donde admiré mucho A la persona que estaba conmigo Y la sigo admirando Y por eso Has tenido una tusa así durísima La más dura del mundo En serio La más dura del mundo Todos hemos tenido Una tusa inolvidable Todos Pero es cierto que Uno crece Y ya no vuelve a tener tusa No sé Depende Porque es que Yo me enamoraba solo una vez En la vida Eso lo tengo muy claro Y esa tusa fue Fuerte Año y medio No, horrible, horrible, horrible Seguro Pero no me arrepiento de nada Pero bueno, es que igual No, porque es que todo eso Lo vuelve a uno como súper fuerte Exactamente Todas son experiencias Que uno tiene que vivir Sí o sí Bueno, vale Acabo esta vuelta Espero que les haya gustado muchísimo El video del día de hoy Gracias, gracias Por aquí están apareciendo Todas las redes de Vale Para que vayan y la sigan Vale, quiero que en este momento Le digas a la People ¿Por qué deberían de seguirte? Bueno, pues No es que me tengan que seguir Pero yo siento que Soy como bien exigente Con mi contenido Todo el tiempo Les estoy mostrando Como buenos hábitos Obviamente Les muestro también El contenido que les gusta A los hombres A las mujeres también Les pongo tips Que les encantan Yo a mis seguidores Mujeres las amo Porque son O sea, como que me responden De una manera tan linda Que son las que más me motivan Sí Y ya O sea Vayan a mi perfil Que van a encontrar Muchas cosas muy bacanas Y gracias por estar ahí conmigo Allá abajo están Todas las redes también De Vale Para que a alguien les sigan No se olviden Que todos los días Estamos transmitiendo A partir de las 6 de la tarde He tenido invitados A mis especiales Vale, me alegra mucho La química que tuvimos Y cómo salió esto De corazón te agradezco Que hayas aceptado la invitación Salió a partir de una historia Donde me empezaron a decir ¿Con quién les gustaría? Valeria Duque Estuvo por ahí En 40 comentarios Entonces Ay, gracias Muchas gracias Amé estar con ustedes Pasamos súper rico La pasamos una chimba Chócalo acá Obviamente Y bueno Por allá nos vemos En mi Instagram No olviden dejar el like Por allá abajo Porque me gusta la paga Del bloguero Comentar todo lo que quieran Por allá abajo Ideas nuevas para los Hablando como es Y usted alguna vez Vio un video mío Sí Alguna vez en la vida Sí Bueno, yo tengo una despedida En el canal Que es básicamente Que yo digo No me voy no sin Regalarles una bendición Recuerdenles que yo Te llamo en la televisión Que yo soy Daniel Patiño Ahí usted dice Yo soy Valeria Duque Y esto es Paisa de los blogs Ok Va Entonces no me voy no sin Regalarles una bendición Recordarles que yo Te llamo en la televisión Que yo soy Daniel Patiño Yo soy Valeria Duque Y esto es Paisa de los blogs Oh my God Lo hiciste la primera Me encanta La buena y los bendiga Cuídense Chao Contigo muy bien La pasé Baby yo ando en la mía Estoy gozando la vida Tú sigue en la tuya Estamos bien como panas Yo también